No, eso ya lo decide el profe, pero muy contento de que estemos aquí ahora con el Gallito. Este es un gran jugador y gran persona y bueno, se tiene que ganar un puesto al igual que nosotros. ¿Cómo ven las novedades de Pizarro? De pronto ahí también del mismo Gallo, gente joven, Venezuela. Sí, claro, son gente que ya conocemos, que tiene mucha calidad y igual vienen a aportar como venimos todos. Sí, es en base al buen trabajo que se ha hecho, tenemos que seguir así de la misma manera porque estos seis meses vienen cosas importantes para nosotros, tanto en selección como en el club. Es un equipo que tiene mucha intensidad por lo que hemos visto ahora que jugó contra Costa Rica. Es un equipo muy rápido, muy técnico y va a ser un buen parámetro para nosotros. Viene bien para saber cómo estamos y para lo que vamos a enfrentar en el Mundial. Van a ser rivales complicados, entonces Corea nos puede servir de parámetro para saber cómo estamos. Tratar de llegar, de llegar al mismo nivel y mantenerlo para poder hacerse el mejor Mundial de México. ¿Qué consejo darle a un delantero joven como Alan Pulido, que intenta ser pareja y contigo en la selección? Es alguien que tiene mucho peso en su equipo y es un jugador muy bueno. La verdad que los consejos serían que se mantenga el nivel porque va a haber muchísima oportunidad de ir al Mundial. Eso, que va a haber muy pocas oportunidades para mostrarse y demostrarle a Miguel que puede estar dentro de la lista final. Así que cada momento va a ser importante. Quizás no son muy similares a los que vamos a enfrentar en el Mundial, pero bueno, hay que aprovechar de tal manera igual este partido. Sí, va a ser un equipo bastante dinámico, de mucha vida y vuelta, me imagino. Esa ilusión de tu cuarto Mundial, ¿cómo la manejas tú, Rafa? Como si fuera la última y sí, va a ser la última, de hecho. Así que espero poder cuidarme bien de aquí a todos estos meses que restan y poder mantenerme a este nivel. Nosotros no nos gustan mucho las concentraciones largas porque son tediosas. Creo que el tiempo es justo y hay que aprovechar lo más que se pueda, aprovechar la oportunidad que tiene. Creo que no desesperarse también en la situación que está ahora con su equipo, que pronto seguramente le darán esa oportunidad. Tiene gran calidad por algo estar allá y ahora que viene a selección aprovecharlo y tratar de que tome esa confianza, que es un elemento que nos puede ayudar bastante. ¿Qué aportó? No, pues todo de mí. Creo que al final de cuentas es lo más bonito y un sueño estar aquí. Si bien es cierto que no he tenido tanto juego como hubiese querido en el equipo A, pero en el equipo B estoy jugando, tengo minutos, entonces estoy en buen ritmo, no hay pretexto para no hacer las cosas bien acá. Todos, yo lo he dicho. Una vez que se logró la calificación al Mundial, todos los jugadores mexicanos tienen la misma posibilidad de estar. Entonces, ahora lo importante es mantener el ritmo que tenemos durante estos meses restantes, mantener un nivel alto porque la exigencia en el Mundial es máxima. Entonces, no puedes dar un paso en falso durante el torneo.